Hola a todos y bienvenidos un día más a Emociones Básicas. Hoy hablaremos de los textos periodísticos y, por lo tanto, del discurso periodístico. Antes de empezar, recordad que hay que diferenciar entre modalidad y tipología. En concreto en Baleares o te preguntan una o te preguntan otra. Pero si perteneces a cualquier otra comunidad autónoma, simplemente hay que saber la diferencia. Una cosa es que el texto sea narrativo, descriptivo, expositivo, argumentativo, dialógico. Y esos son los tipos de secuencias que vamos a encontrar dentro del texto. Y otra cosa es un poco el género, que en Baleares lo llaman tipología. Ese género puede pertenecer al ámbito académico y, por lo tanto, que se trate de un texto humanístico, de un texto científico-técnico. Puede pertenecer al ámbito periodístico, que es el que estudiamos en este vídeo. Y en este caso encontraremos, pues, o noticia, o reportaje, o crónica, o entrevista, o artículo de opinión, o editorial. En el ámbito literario encontraremos narrativa, poesía y teatro. Y en el ámbito profesional y administrativo, textos técnicos, administrativos, legislativos o empresariales. Vayamos ahora a analizar el discurso periodístico. Fijaos que se ha puesto un esquemita para que veamos cuáles son los géneros informativos, cuáles son los interpretativos y cuáles son los híbridos. Los géneros informativos son los que solo pretenden transmitir información de forma objetiva. Se trata de la noticia y del reportaje objetivo. Los géneros interpretativos son los que añaden opiniones, por ejemplo, el editorial, el artículo de opinión o columna, la tribuna libre, la crítica o la carta al director. Y luego están los géneros híbridos, que tienen un poquito de informativos y un poquito de interpretativos, y serían la crónica, la entrevista y el reportaje interpretativo. El discurso periodístico se dirige a un gran número de lectores y tiene la función de transmitir de forma clara y amena informaciones y opiniones considerados de actualidad y de interés para la sociedad. Se rige por los principios de pertinencia, informaciones veraces, que sean pertinentes, que sean completas, que pertenezcan a la actualidad y que sean interesantes para el lector. También se rige por la objetividad, que haya diferencia entre la información, la opinión y la publicidad, y esa diferencia ha de ser patente. El lector tiene que darse cuenta perfectamente de cuándo le están informando, de cuándo le están dando una opinión y de cuándo le están vendiendo algo. Y otro de sus principios sería la transparencia, es decir, que las fuentes sean veraces, estén contrastadas, etc. Además, el discurso periodístico pertenece a los medios de comunicación de masas, por lo tanto, llegan a una gran mayoría, a través de medios como la radio, la televisión, la prensa tradicional o la prensa digital. ¿Cuáles son los géneros informativos? Esos que tienen que ser objetivos, pues la noticia y el reportaje objetivo. Vamos a ver cuáles son las características de la noticia. La noticia siempre es un texto narrativo, siempre nos cuenta una historia, unos hechos, le ha pasado algo a una persona, en un lugar y un tiempo determinados. Además, es un contenido inmediato y de actualidad. El emisor es impersonal en tercera persona, porque siempre se cuenta algo de alguien. Y responde a las seis V dobles. ¿Qué ha pasado? ¿A quién le ha pasado? ¿Cuándo ha pasado? ¿Dónde ha pasado? ¿Por qué ha pasado? ¿Y cómo ha pasado? Además, la fuente de información es objetiva al 100%, porque tienen que ser hechos contrastados, hechos demostrables. Y por ello, la noticia suele ir firmada por una agencia de información, por un redactor o sin firma. También puede ir perfectamente sin firmar. Bueno, agencias de información tenemos la agencia EFE, de España, RETERS, de Reino Unido, ANSA, de Italia, o France Press, de Francia. Pasemos ahora al reportaje objetivo. El reportaje objetivo siempre es un texto expositivo, que puede contener secuencias narrativas o descriptivas, y citas en estilo directo. Se basa en una noticia previa y la amplía, aportando datos gráficos, imágenes, testimonios, estudios o encuestas. El emisor será impersonal, en tercera persona. Y también se trata de una fuente objetiva, que puede ir firmada por un redactor o por la agencia de información, o sin firma. Fijaos que entre estos dos géneros hay un punto de unión. La noticia sería el primer contacto con la actualidad. Mientras que el reportaje objetivo sería la ampliación de la noticia. Hay que saber diferenciar un poco, en este sentido, para diferenciar entre la noticia y el reportaje, si nos están ampliando la información que ya nos habían contado antes, o si por el contrario nos están dando algo por primera vez. Además, también veremos que siempre en la noticia aparecen las seis subes dobles. Así que podemos decirlo en nuestra respuesta de examen. Mientras que en el reportaje, ya no hace falta decir las seis subes dobles, porque ya se contaron con anterioridad. Ahora simplemente nos dan datos nuevos. Esas son las pistas que tienes que seguir para saber si es noticia o si es reportaje objetivo. Pasemos ahora a los géneros de opinión, o también llamados géneros interpretativos. El primero de todos es el editorial, que no hay que confundir con la editorial. Cuando usamos la palabra editorial en femenino nos referimos a las editoriales, por ejemplo, de ficción o no ficción. Anagrama, anaya, destino, etc. Mientras que si hablamos de el editorial, nos estamos refiriendo a un género periodístico. Se trata del periódico opinando sobre un hecho de actualidad. Fijaos, características. Refleja los valores y la línea ideológica del periódico. Da la opinión del periódico sobre un hecho o tema de actualidad. No lleva firma. Y es una fuente subjetiva, el periódico. Fijaos que antes hablábamos de fuentes objetivas, como la agencia F, como simplemente no llevar firma o un redactor objetivo. Pero aquí estamos hablando de fuentes subjetivas en los géneros de opinión, ¿verdad? Y el editorial suele ir sin firma. O simplemente ponen el nombre del periódico al final. Cuando hablamos de firma y no firma, nos referimos a que aparezca el nombre de pila del periodista. Vale, pasamos al artículo de opinión. El artículo de opinión también se puede llamar columna. En la tradición hispánica lo suele llamar columna, por su forma. Pero son lo mismo. El artículo de opinión o la columna reflejan la opinión de su autor sobre un tema determinado. Este sí que es un texto firmado con un nombre de pila, nombre y apellidos de fulanito de tal, que tiene una opinión que dar sobre cualquier tema. Puede ser un tema de actualidad o puede ser un tema que se saque de la chistera. En los artículos de opinión también hay una voluntad de estilo. Por lo tanto, pueden aparecer figuras retóricas, como la metáfora, la comparación o la personificación. Puede haber un tono más irónico o un tono más serio. El tono puede variar. Además, el artículo de opinión también puede ser valorativo o explicativo. Puede querer valorar ciertas cosas o simplemente explicarlas. Y la fuente es subjetiva. Aparece un autor con nombre y apellidos, que puede ser un colaborador habitual del periódico o un periodista interno y contratado por el periódico. Pasemos ahora a la crítica. Bueno, la crítica, pues hay críticas de cine, críticas de tauromaquia, críticas de deporte. Es un comentario y valoración. Su función es asesorar al lector analizando el evento, el personaje o el objeto en cuestión. Y la fuente también es subjetiva. Hay un autor detrás que puede ser especializado, por ejemplo, en el tema en cuestión. Y finalmente tenemos las cartas al director, que serían opiniones de los lectores sobre temas variados. Pueden ser quejas, felicitaciones, experiencia personal, una réplica, algún artículo publicado. La carta al director la escribe un lector, se la manda ya sea por e-mail o yendo directamente al periódico. Y es el único momento en el que el lector puede participar de ser un poco él también periodista. Géneros híbridos. Pasemos a los que tienen tanto exposición como argumentación. Tenemos la crónica, que veremos que es un texto narrativo. La crónica nos cuenta unos hechos que están sucediendo en algún lugar. Y además nos lo cuentan de una manera cronológica. Es decir, a lo mejor nos dan la crónica de la primera semana en la guerra de Afganistán. La crónica de la segunda semana en la guerra de Afganistán. Y semanalmente nos van añadiendo información nueva. Como decía, es un texto narrativo. Nos cuenta unos hechos que le han ocurrido a una serie de personas o a una persona en un lugar determinado. Pero también puede contener argumentación. ¿Cuándo? Cuando el redactor valora o da su opinión sobre lo que está sucediendo. Es por ello que también puede tener voluntad de estilo, como decíamos antes, figuras retóricas, un tono con diferentes connotaciones, etc. Además, interpretar los sucesos que se van dando. Que pueden ser de guerra, de deporte, de tauromaquia, de fútbol, de viajes. En este caso es un texto que sí que va firmado porque hay un redactor que se ha ido, por ejemplo, a Nueva York a seguir la maratón deportiva. O un redactor que se ha ido a la guerra de Afganistán para contarnos lo que está sucediendo allí. Y por lo tanto la fuente no deja de ser subjetiva porque es una única persona, un corresponsal, que nos está contando lo que él está viviendo, lo que él está viendo con sus ojos. Vayamos entonces al reportaje interpretativo. El reportaje siempre sabemos que es la ampliación de una noticia, ¿verdad? Partimos de ahí. Pero si es interpretativo será porque además de contarnos unos datos de ampliación, también nos da una valoración y por lo tanto añade secuencias argumentativas. Incluye información y opinión. Se trata a veces de periodismo de investigación vinculado a temas o noticias de actualidad. Puede ser el típico reportaje de National Geographic o puede ser un reportaje que encontramos en un periódico ampliando una noticia. Es un texto que va firmado y por lo tanto una fuente subjetiva en la que aparece su autor con su nombre de pila. Y finalmente la entrevista es un texto dialogado, recoge informaciones y opiniones tanto del entrevistado como del entrevistador y por lo tanto podemos decir que es híbrido ya que se pueden dar en todo momento secuencias argumentativas al hablar de ciertos temas. Pero no siempre, a veces la entrevista puede ser simplemente informativa. Bueno, pues ya tenemos los géneros informativos, los géneros interpretativos y los híbridos. Prácticamente hemos acabado. Vamos a las estructuras y a los rasgos lingüísticos. A ver, en una noticia, por ejemplo, ¿qué elementos nos podemos encontrar? Pues los elementos posibles son el antetítulo, que sería un titulito previo al titular, el titular, que es lo que está en letras grandes, en negrita, que se vea bien, el subtítulo, que vendría justamente debajo del titular, suele estar también en letras negritas así pequeñitas, pero no es la entradilla, no hay que confundir el subtítulo con la entradilla. La entradilla sería más bien este tipo de resumen de la noticia, ¿no? Un poco más amplio, que ya casi prácticamente te cuentan todo en la entradilla y se dejan alguna cosilla para que sigas leyendo. El cuerpo es la noticia en sí, o sea, por ejemplo, todo el cuerpo de la noticia, pues todas las columnitas serían el cuerpo de la noticia y los epígrafes serían pues las típicas frases que sacan de la noticia para que, bueno, como reclamo, o también los epígrafes de las fotos. Aquí vemos algunos epígrafes también, es una comisión de servicios para cubrir la baja de Ramón Segarra, ya te van, como te van captando tu atención. Así que diferenciemos muy bien cada parte. ¿Qué nos va a aparecer en el examen de selectividad? Pues probablemente solo nos aparezca el titular y el cuerpo de la noticia. En algunos casos nos puede también salir el subtítulo y la entradilla. Recordad que no siempre una noticia tiene todas estas partes. A veces solo tiene titular, subtítulo y cuerpo. A veces solo tiene titular, entradilla y cuerpo. Lo que no nos va a salir en el examen de selectividad son los epígrafes, porque ahí normalmente no te ponen la foto de la noticia, lo que te ponen es la noticia mecanografiada por el examinador. Y ahora vamos a ver la estructura interna. Fijaos, las estructuras pueden ser pirámide invertida, estructura cronológica o estructura encuadrada. Para que se dé la pirámide invertida, simplemente la información viene presentada de forma decreciente. Es decir, de lo más importante a algunos detalles, lo más accesorio. En el primer párrafo siempre se dan lo más importante, que son las seis V dobles. ¿Qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? Estas cosillas, ¿verdad? Y en los siguientes párrafos se dan las informaciones complementarias. Por lo tanto, la pirámide invertida, ¿en qué género se suele utilizar? En el género informativo, noticia. Vamos ahora a la estructura cronológica. Pues en la estructura cronológica simplemente se cuenta un relato de manera lineal y la información se distribuye en planteamiento, nudo y desenlace. Y finalmente la estructura encuadrada. En la entradilla aparecerían las seis V dobles, luego se daría un relato lineal de los acontecimientos y finalmente en el desenlace se recapitularía la entradilla. Que como vemos también es una forma de enfatizar ciertos contenidos. Bueno, pues pasemos al lenguaje periodístico. ¿Cómo se expresan los periodistas? Los periodistas tienen que ser claros, concisos, tienen que hablar de hechos reales, verosímiles. La univocidad se refiere a que los contenidos tienen que ser unívocos, es decir, precisos, que no haya espacio para la ambigüedad, que se entienda perfectamente y que el referente esté totalmente delimitado. En cuanto a la densidad, cuando un texto es denso es que hay mucha acumulación de hechos. Luego también tiene que ser sencillo, natural en el tono, en el registro, ser correcto, sin faltas de ortografía, que sus contenidos sean de interés humano y que sea variado en cuanto a los temas. El registro periodístico será neutro y divulgativo. Neutro porque se pretende la objetividad y divulgativo porque tiene que llegar a los más lectores posibles. Y en cuanto al estilo, es un estilo impersonal en los textos informativos, pero un estilo personal en los textos de opinión. Errores frecuentes que cometen los periodistas Exceso de expresiones coloquiales, frases hechas, eufemismos, exceso de retórica, exceso de extranjerismos y calcos, uso del infinitivo fático, un ejemplo sería solo comentar que... O uso también y exceso del condicional de rumor. ¿El presidente se habría reunido con el futuro ministro en vez de el presidente se ha reunido con el futuro ministro? Claro, ¿qué objetividad hay si lo pones incondicional? Ninguna, ¿verdad? Luego también otro error sería la abundancia de locuciones prepositivas en base a a nivel de y exceso de construcciones pasivas que ocultan a los emisores. Recordad que ya habíamos dado en el texto argumentativo y en el texto expositivo que muchas veces las pasivas lo que consiguen es que el emisor desaparezca y por lo tanto los hechos se den como objetivos. Bueno, y por fin vienen los rasgos lingüísticos. Nivel pragmático. En un texto periodístico, ¿quién puede ser el emisor? El periódico, la agencia informativa, el periodista o un colaborador. La comunicación será unidireccional puesto que no va a haber respuesta por parte del lector. Excepto en las cartas del director o en los comentarios que se pueden dejar, por ejemplo, en la prensa digital. Además, el emisor puede estar en primera persona cuando son textos de opinión y estará en tercera persona en los textos informativos como la noticia, por ejemplo. El receptor, pues será el destinatario colectivo, heterogéneo e indeterminado de la masa de lectores de ese medio de comunicación en concreto. El canal puede ser oral si se trata de la radio, de la tele o escrito en la prensa tradicional, en la prensa digital o en revistas. Otra característica del canal periodístico es la inmediatez. Siempre se tratan hechos que han ocurrido en los últimos días o en el día anterior o incluso en el mismo día. Y ahora con internet encima, pues las noticias salen cada hora. ¿Adecuación al contexto? Bueno, tienen que utilizar la variedad estándar, puesto que el público es muy amplio y un registro formal o estándar. La expresión tiene que ser clara, concisa, que significa breve, y correcta. ¿Referente o mensaje? El tema. El referente es la actualidad y son novedades que interesen a la mayoría. Vayamos ahora al nivel textual. Coherencia, cohesión, intertextualidad o modalidad son los aspectos que puedes comentar en el examen. En cuanto a la coherencia, ¿qué estructura utiliza? ¿Pirámide invertida, lineal o encuadrada? En cuanto a la cohesión, ¿qué conectores o marcadores o operadores discursivos encuentras? Puedes encontrar marcadores discursivos narrativos, como entonces, después, luego, estructuradores, en primer lugar, por último, conectores consecutivos, por lo tanto, en consecuencia, contraargumentativos o de contraste, no obstante, sin embargo, pero, aditivos y, además, conclusivos, en definitiva, en conclusión, y operadores discursivos como, en mi opinión, lamentablemente, por ejemplo, como dijo Pepito de los Palotes, es decir, fíjate que no vas a encontrar todos estos conectores. Tú tienes que decir cuáles has encontrado, puede ser que haya de estos, pero, por supuesto, nunca poner listas teóricas en un examen. Si te piden que hagas un comentario lingüístico, lo que tienes que hacer es buscar ejemplos en el texto y explicar qué son. Ponle que encuentras un conector aditivo, además, y luego marcadores discursivos narrativos, pues, solo pones lo que has encontrado. En cuanto a la intertextualidad, es la presencia de otros textos de forma explícita, implícita o mediante citas dentro de tu propio texto. Siempre, por ejemplo, se puede dar que hagan referencia a otra noticia anterior o que hagan referencia a lo que ha dicho un testigo, por ejemplo. Este tipo de contenidos proporciona objetividad y argumentos de autoridad. En cuanto a la modalidad, ya sabemos que, si es noticia, será texto narrativo, pero puede tener también al interno algún tipo de secuencia. Si es reportaje, pues, te puede tener predominio de la exposición. Si es artículo de opinión, predominio de la argumentación. Pero, normalmente serán textos expositivos y argumentativos o, en el caso de la noticia, textos narrativos, consecuencias de todo tipo. Puede haber secuencia descriptiva, narrativa o dialogada. Vayamos a los rasgos lingüísticos morfosintácticos. En los géneros objetivos, podemos encontrar un estilo nominal o verbal. Si es un texto expositivo, el estilo será nominal y, si es un texto narrativo, el estilo será verbal. Según el género, la intención comunicativa pueden predominar los verbos de acción o, por el contrario, los sustantivos y adjetivos especificativos. Oraciones enunciativas con función referencial, también. En cuanto a los verbos, se utiliza siempre la tercera persona y puede aparecer el presente histórico o el pretérito perfecto simple. En cuanto a la sintaxis, hay una preferencia por las oraciones simples, puesto que siempre se entiende mejor, es más sencillo, pero pueden aparecer todo tipo de oraciones. Vayamos ahora a los géneros subjetivos. Pues igual, el género subjetivo puede tener un estilo nominal si predomina la argumentación o la exposición o un estilo verbal si predomina el texto narrativo. Según el género y la intención comunicativa, pueden predominar los verbos de acción o, por el contrario, los sustantivos y adjetivos especificativos. O sea, tú te tienes que fijar si los verbos son de tipo copulativo o de tipo de acción. Entonces, ahí te va a dar si el estilo es verbal o nominal. Luego tenemos que aparecen oraciones enunciativas con función referencial, pero también pueden aparecer oraciones interrogativas o exhortativas que lo que quieren es captar la atención del lector sobre un argumento en concreto. Los verbos aparecerán en primera y segunda persona. Por ejemplo, en los artículos de opinión, la primera persona es la del emisor. Y si aparece la segunda persona, es porque hay alguna apelación al lector. También puede aparecer la primera persona del plural, nosotros, cuando el emisor quiere hacer partícipe al lector de su ideología. Además, como verbos, suelen aparecer el presente o el pretérito perfecto simple, presente intemporal, pretérito imperfecto condicional... Hay más variedad. Y finalmente, en la sintaxis también se da una mayor complejidad sintáctica. Al ser un texto subjetivo, es más enrevesado. En cambio, un género que simplemente quiere informar será más sencillo, más práctico, más directo, con mayor uso de la oración simple. Bueno, pasemos por fin al nivel léxico-semántico, es decir, el tipo de vocabulario y los significados. En los géneros subjetivos vamos a encontrar un léxico denotativo, tecnicismos propios del tema tratado, como puede ser política, economía, abundancia de siglas y acrónimos. Mientras que en los géneros subjetivos encontraremos un léxico connotativo y posibles figuras retóricas, literarias o incluso coloquialismos. Y ahora, por fin, llega el esquema de respuesta en el examen. Como veis, siempre escribiremos un primer párrafo explicando de qué tipo de texto se trata y luego pasaremos a los rasgos lingüísticos. Para los que estáis haciendo la PEBA o en Baleares, ya sabéis que os pueden preguntar modalidad o tipología. Estamos dentro de las tipologías. El ámbito será periodístico, en este caso. La intención informativa o de opinión o híbrida. La temática, actualidad, medicina, transportes, violencia de género, corrupción, política, el género, noticia, reportaje, crónica, entrevista, artículo de opinión, editorial, modalidades. Puede haber narración, exposición, argumentación. Y la función del lenguaje puede ser referencial, conativa, etc. En el nivel pragmático hablaremos de la situación comunicativa, emisor, receptor, canal, etc. Y los rasgos textuales, estructura, coherencia, cohesión, secuencias. En el nivel morfosintáctico hablaremos de los sustantivos, de los adjetivos, de los verbos y de la sintaxis, de los tipos de oraciones. En el nivel léxico-semántico diremos si el vocabulario es denotativo, connotativo, si hay derivación, si hay palabras compuestas, acrónimos, préstamos, siglas, figuras retóricas, sinónimos, hiperónimos, etc. Y ahora os voy a leer varios ejemplos de lo que sería el primer párrafo de la respuesta en la que diríamos el tipo de texto. Por ejemplo, si nos encontramos ante una noticia, podemos decir, es una noticia, por lo tanto, un texto periodístico de intención informativa, sobre política, pero domina la modalidad narrativa y la función referencial. Y luego ya podemos explicar lo de las seis V dobles, podemos explicar ya los niveles, etc. Otro ejemplo sería, en el caso de los géneros de opinión, es un texto periodístico, en concreto un artículo de opinión sobre violencia de género. Predomina la función conativa y la modalidad argumentativa, aunque también aparecen secuencias descriptivas y expositivas en el segundo párrafo. Una de las cosas importantes que no debéis olvidar es señalar siempre los párrafos en los que aparece una secuencia u otra. Este tipo de aclaraciones demuestran que no te has aprendido la respuesta de memoria en tu casa, sino que realmente has sabido extraer del texto el tipo de información que estás dando. Bueno, y vayamos a un ejemplo de los géneros híbridos. Podríamos decir, es un texto periodístico sobre la ley de transportes urbanos, en concreto un reportaje híbrido, ya que aparecen tanto secuencias expositivas como argumentativas. Se combinan las funciones referencial y conativa del lenguaje. Y ya pasamos a los niveles. ¿Veis? Esos son tres ejemplos. Bueno, ya hemos llegado al final del vídeo. Espero que os haya servido, que aprobéis todos la selectividad y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!